Las familias que viven en zonas de alto riesgo ya fueron informadas de lo que deben hacer cuando se presente un huracán en esta temporada de lluvias, informó la presidente de la Comisión de Protección Civil en el Cabildo de Acapulco, la regidora Ricarda Robles Urioste, quien alertó a todos los habitantes del municipio de Acapulco a estar atentos a los llamados que realice la Dirección de Protección Civil en el Estado y en Acapulco. Se inició con la notificación a todas las viviendas que se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo. La notificación va en el sentido de que la gente sepa que está sentada en un área irregular, en un área de riesgo para su familia y que llegado el momento, en caso de lluvias o cualquier situación de desastre natural, tienen que desalojar el área. Dijo que los refugios temporales ya están listos y se habilitaron para estas funciones las escuelas, delegaciones y comisarías, donde deben de trasladarse las familias que sufran inundación en su vivienda. Ya estamos en la temporada de lluvias y se nos ha estado alertando en el sentido de que vamos a tener tormentas y lluvias más intensas por la situación que tenemos del cambio climático y que si no tenemos nada que salir a hacer a la calle, al centro, a donde tengamos que asistir, pues que no salgamos de nuestros hogares, que nos mantengamos en nuestros hogares y sobre todo cuando se anuncien este tipo de fenómenos naturales, lluvias o tormentas o ciclones. Ricardo Robles Urioste remarcó que todas las familias que viven en el puerto deben de estar atentas a los llamados de protección civil y evitar sufren algún percance cuando el mal tiempo se presente en el puerto. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.